Yo, como decirlo, lo que siento por ti, escúchalo Y yo por ti, my love, la vida es mi alma y te verás, mi corazón Cuando tú lo quieras, solo por ti Y yo por ti, my love, la vida es mi alma y te verás, mi corazón Cuando tú lo quieras, solo por ti, todo Me enamoré de tus ojitos en miel, o de cuando toco tu delicada piel mujer Y cuando tú me miras y me dices yo soy tuya Yo te tomo de las manos y vamos a bailar y digo Chayki bare bare, 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 Chayki bare bare Pienso a ti la noche entera, si no te tengo se hace larga la espera, junto a los dos hasta que me muera Pienso a ti la noche entera, si no te tengo se hace larga la espera, junto a tu y yo hasta que me muera El tiempo pasa y tu mas me gustas, dime que podria ser yo para que tu te quedes conmigo Y yo por ti, my love, tu y yo, daría mi alma entera, mi corazón, cuando tu lo quieras, solo por ti, todo Corazón, tu eres mi son, la que cuando hay frío me da su calor, la que me sueña siempre La que yo recuerdo siempre Ahí sera tu carita morena, o tus ojos de miel que me llevan, donde estemos solitos los dos Oye mi amor no me digas que no, porque se que tu tambien lo sientes, si este es lo que yo a ti te entrego siempre Que no importa lo que piense la gente, si estando junto vaya muero ni la viende Deja que el tiempo haga lo suyo, bailando mi crema tu tienes lo tuyo, yo solamente quiero ser el mar, me acompaña tu camino al andar Yo quiero estar contigo, decirte al oído lo que siento yo por ti, nena me provoca suspiros Dame tu mano y dale, sígueme que tu lo sabes, volvemos este camino de amor y todo el presente vale Y yo por ti, my love, tu y yo, daría mi alma entera, mi corazón, cuando tu lo quieras, solo por ti, todo Y yo por ti, my love, tu y yo, daría mi alma entera, mi corazón, cuando tu lo quieras, solo por ti, todo Y yo por ti, my love, tu y yo, daría mi alma entera, mi corazón, cuando tu lo quieras, solo por ti, todo Y yo por ti, my love, tu y yo, daría mi alma entera, mi corazón, cuando tu lo quieras, solo por ti, todo